Esa es la clave del cine, por eso, por eso, por lo que quiero perder unos minutos. La profesión de guionista es una profesión de por sí frustrante, frustradora. Es una, por decirlo de una manera vulgar, es una condición de prostitución. Se vende lo mejor que se tiene dentro, la propia personalidad, y se vende por dinero. Y durante meses se está pensando una historia, partiendo del papel en blanco, en colaboración o no colaboración, pero partiendo siempre del papel en blanco, y se llega a una respuesta o no una respuesta de acuerdo con tu capacidad, siempre de acuerdo con la capacidad de cada cual. Y, sin embargo, después, el director, el productor, alguien, en un momento, improvisa algo que es mucho mejor siempre. Yo tengo serias dudas de que esas improvisaciones sean mucho mejor siempre. Scott le dice en la carta a Manquiers, he hecho un dibujo y tú me lo has corregido con una caja de tizas. Yo creo que es una metáfora perfecta. Yo creo que el drama de Scott, cuando sale de ver la película por primera vez en el esceno, y cuenta Sheila Graham en el estupendo libro, en ese Domingos Locos, que llega a su casa y se pone a golpear las paredes con los puños, es el drama de la impotencia del que pierde el trabajo, el que pierde su vida, y la ha dejado en manos de otros. Solamente pongo sobre la mesa este, que es un gran tema para hablar de cine. Sí, pero a mí, yo ahí tengo una pequeña discepancia, que es que, admirando como a pocos escritores de cualquier lengua esconcichera, y encontrándome sus novelas, el material que tengo para juzgar esta cuestión son, uno, la película, dos, el guión suyo en la versión inicial que está publicado, y tres, estos cartas y juicios y comentarios que se informan acerca de su reacción. Mi primera opinión es que, como crítico de cine, era una catástrofe, porque las cosas que dice sobre la película parecen infumables. En segundo lugar, del guión, yo, francamente, si hubiera sido el productor, le hubiera tachado bastantes de las cosas que le ha tachado a Manchelis. Hay muchas que quedan, hay partes de diálogos preciosos y bastante difíciles, y bastante hasta inverosímiles, si se quiera, pero con un aliento poético increíble que permanecen en la película. Hay momentos en los que actores tan competentes como Margaret Sullivan o Frank Chocton o Robert Young decían que no podían decir esos diálogos. Y a mí me parece bastante verosímil, y yo celebro, por ejemplo, que le haya quitado la frase final que pronuncia en el guión este publicado, hablando de las mariposas, de las abejas y de la miel, el personaje de Margaret Sullivan, porque realmente hubiera sido un momento francamente ridículo. Tenía de vez en cuando unos inventos extraños, como utilizar de repente a San Pedro como telefonista, en un momento en el que además no se explica la intervención divina para absolutamente nada. Tenía unas vueltas con flashbacks que, para mi modo de ver, destrozan la estructura posible de la película, que yo creo que ahí había un montón de errores, porque yo creo que es muy compatible que alguien sea un gran novelista y un inexperto o no muy bueno guionista. Y entonces yo ahí creo que, contrariamente a lo que has dicho antes, no era un don nadie precisamente, Mankiewicz era un productor que había hecho películas sumamente ilustres y en las que había intervenido, y era un señor que era guionista y que tenía una experiencia en esta obra. Yo creo que era un buen crítico de guiones, que es una cosa que creo que debe ser todo productor. Yo siempre he pensado que los críticos de cine, contrariamente a esa inclinación general de convertirse en directores, deberían quizá convertirse en productores, porque es una actividad un poquito destructiva y no muy constructiva, y es más fácil, digamos, ver los errores que ver los... Incluso un crítico de cine, Miguel, tendría que estar más cerca del escritor que del cineasta, ¿no? Hay una cosa que quiero solamente hacerte un matiz. He dicho efectivamente que Mankiewicz era un don nadie y lo sostengo. Era un don nadie en el mundo de la cultura, me refiero. Scott Fitch era una figura nacional. Sí, bueno, pero... Mankiewicz era un cineasta, no de primera. Era una figura de museo en ese momento que estaba totalmente desprestigiado y que todo el mundo creía que estaba muerto. Eso lo cuenta él mismo en todas las anécdotas que la gente le presentaba y decía ¡Ah, pues yo creí que estaba muerto! Y que lo cuenta también Sheila Graham en su libro y Henry King en su película basada en el recuerdo de Sheila Graham. Entonces, y claro, evidentemente, como figura cultural en la historia de la cultura, hay pocos productores de cine que hayan pasado a la historia de la cultura. O sea, que eso tampoco me vale mucho. Es más, en aquel momento pocos directores de cine americanos eran grandes figuras de la cultura americana. O sea, que eso de que era un don nadie, digamos, en cierto sentido, dentro del mundo de Hollywood, el que era un don nadie, en algún sentido, era, o sobre todo era un hasbín, un muñeco roto, en cierto sentido, una gloria pretérita, el asco figeral. Yo creo además que hay otro factor... Con 40 años. ...que es importante. Con 40 años. Es elegido para ese guión pensando que tiene afinidad y que va a comprender toda la parte esa de la historia que efectivamente tiene un paralelismo con su situación. La de alguien que se enamora de una mujer rica, que tiene dificultades económicas y que además tiene a su mujer metida en un sanatorio. Un sanatorio mental en lugar de un sanatorio de tuberculosis, pero a fin de cuentas y con problemas para pagar y intentando sacar dinero por todas las partes. También tenía que mantener la enseñanza de su hija y tenía deudas pendientes con los editores y tenía 25.000 problemas de ese tipo, o sea, que podía entender muy bien y evidentemente que lo entiende el problema que tienen los personajes de la película. Con respecto a otra cosa que habéis dicho, que es lo de Robert Taylor, yo creo que hay una cosa muy sensible que pasa en la película con respecto al guión incluso, que es que diálogos que en el guión ocurren entre el personaje que en el guión se llama Bobby, de Robert Taylor, Eric, en la película, y Margaret Sullivan, en la película han sido desplazadas, para mi modo de ver, con un acierto inmenso, hacia el personaje de Otto Koster, el de Frank Chatton. Cosa que no sé muy bien si se debe al replanteamiento de las relaciones entre los personajes que cobra en la película mucho más ese lado de hermano mayor que vela un poco por todos ellos, pero que en parte quizás te hubiera influido también porque evidentemente Frank Chatton era muchísimo mejor actor que Robert Taylor. Sí, pero con una desventaja, y ahí también tenía razón Scott cuando vio la película, no quiero convertirme en el defensor de Scott, pero es así, Scott le decía a Mankiewicz que había conseguido que Bobby fuera un estúpido y un bobo, y es esa la razón, porque se quedó sin diálogos, le quitó los diálogos. García ha puesto antes un ejemplo, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, que no necesariamente Scott tenía que ser un gran guionista, ni muchísimo menos, seguro que no era un gran guionista. Ahora, estás haciendo pequeños sofismas en tu planteamiento porque no se puede comparar una película hecha con un guion que no se ha hecho, sino convendría comparar el guion de la película hecha con el guion de la película no hecha, porque la comparación es absolutamente imposible. Pero veamos el ejemplo que ha puesto José Luis García, que yo lo tenía apuntado porque he tomado nota durante la película. El abuelo era una máquina de coser, la abuela una radio vieja y el padre una ametralladora. Ese diálogo es de Scott. Y el de Manquiette dice, el abuelo era una máquina de coser, la abuela una radio vieja y el padre un despertador. Eso es una estupidez. Eso es en el doblaje español, perdón. Eso es una estupidez. Eso es en el doblaje español. En la versión en general dice que el padre o el abuelo, ya no me acuerdo qué, era un avión, cosa que es bastante evidente. El otro era no sé qué y el último era un despertador. Es decir, lo que hay más o menos es un cambio entre una ametralladora y un despertador. Lo cual, por lo demás, me parece una frase sin ninguna trascendencia en medio de una película de casi dos horas absolutamente malavilla. No, pero es más brillante la frase de ametralladora que la frase del despertador. Sí, sí, sí. Me parece más brillante, pero la película yo creo que no la hacen con frases brillantes. Yo quisiera romper una lanza en una cosa de Scott Fitzgerald. A él, evidentemente, le dan esta película porque dicen es el hombre idóneo para hacer la novela de remarque porque hay muchas afinidades. En ese momento, yo creo que no era buen guionista Scott Fitzgerald, está escribiendo una serie de relatos que luego se llamarán las historias de Pat Hobby, que es de las cosas más hermosas que ha escrito nunca Scott Fitzgerald. Muy difíciles, por otra parte, de poder trasladarlas al cine, porque nunca se han podido hacer, porque tiene como lo mejor de su literatura en una manera muy difícil de expresarse como el medio cinematográfico. Pero el fin de la era del jazz coincide con el fin de una era cinematográfica. Y eso está en tres camaradas. Esa defensa de la gente joven, de la hermandad, de la creencia en un mundo bueno, más puro, que es lo que se defiende, eso es Scott Fitzgerald. Entrando en un mundo de egoísmo como se va a entrar después de los años 30, en los años 40 con la guerra, eso es Scott Fitzgerald puro. Como es Scott Fitzgerald puro, esas cosas ingenuas, como cuando va a entrar él que tiene que entrar por debajo del piano y cierra los ojos para que no veas el dormitorio, todas esas cosas. A mí lo que me parece que se ha producido la magia, a lo mejor yo he visto otra película ahora, es que yo lo que creo es que con el cambio de diálogos de Francho Tone, que evidentemente está genial en esta película, es una especie de cruce entre Warren Oates y Barry Sullivan, está como de las mejores veces que yo le he visto nunca, yo creo que es que está enamorado de Margaret Sullivan.